El número 16 es Capizán, Jiripel Escalona, con el número 17, Lili Silvier, con el número 18, Jardinos de Tucumina Gastón, con el número 25, 24, Lili Silvier, con el 32, Utrecht, con el 34, Lili Silvier, nuestro elevador, Lili Silvier, director de licor campanero, Lili Silvier. El número 16, Lili Silvier, el número 16, Lili Silvier, con el número 16, Lili Silvier. Lili Silvier, ¿verdad? En este momento moracuen dos, 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 tres, cuatro, tres, cuatro, tres,, cuatro, tres. El segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes en la Superliga Profesional de Balocesto a través de Ido Suiz, el himno nacional. El segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes en la Superliga Profesional de Balocesto a través de Ido Suiz, el himno nacional. El segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes en la Superliga Profesional de Balocesto a través de Ido Suiz, el himno nacional. El segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes en la Superliga Profesional de Balocesto a través de Ido Suiz, el himno nacional. Bueno, todo listo en el Belisario Aponte para el segundo de esta serie entre el equipo de Gaiteros y Brillantes a través de Ido Suiz con la acción de la Superliga Profesional de Balocesto. Gaiteros y Brillantes en la Superliga Profesional de Balocesto a través de Ido Suiz, el himno nacional. Brillantes presenta a Miguel Marriaga, ayer un gran partido para Miguel haciendo baño en la zona de la pintura. Jamal Smith, el mejor anotador ayer para el conjunto de Brillantes. James Reese tiene mi Colowell. Y Fernando Fuenmayor, el intento abridor de Brillantes, director técnico Gustavo García. Aquí salen Brillantes y Gaiteros para el compromiso de hoy. ¿Cuál es el señor? Bueno, hablamos rato ya en el compromiso de la técnica. Hay también el... ya no hay otros árbitros, ¿no? Bueno, hoy hay cambio de árbitro. Este es el tema de nuestro fin. Ya hay un plan. Está bueno, no hay un plan, ¿sabes? Hay cambio de árbitro. El chip, como se le dice ahora, Rafael, y a todos los que nos siguen a través del virus civil, es Américo Rodríguez. Es que tiene años en este negocio. Américo Rodríguez, este es el chip. Árbitro número uno, Daniel Pacheco, también, con bastante predictoria. Daniel Pacheco, y el ártico número dos es Moisés Ávila. Y el comisionado, Abraham Alfonso. Bueno, decía Rafael, que imagino que Rubén Neyjar, que su cuerpo técnico, va a buscar esta victoria para dejarlo en el primer lugar en la posición de esta conferencia. Y derrotar a un equipo de Brillantes que es el palo de su resistencia. Vamos a ver de lo que es capaz hoy el equipo musical, que espera todavía por el transfer, el permiso, por decirlo así en creo yo, de Ty Lawson, que debe ser una sensación, decíamos ayer, así que esperemos que esto aparezca pronto para que ya Lawson esté presente en la serie o en el partido importantísimo del viernes a las 7, también por GiroCivir, de reparecir a Trotamundo Carabobo, el actual campeón defensor. Esto va a comenzar, y aquí está la voz para la descripción de Rafael Petit. Con los comentarios de Walter Ocampo y de Marco Aurelio Gámez, Américo Rodríguez coloca el salto entre dos, que lo gana el conjunto de Gaiteros. Priddy entregando para Butler, marcado por James Reese. Butler entregando en el sector de la derecha para el conjunto de Gaiteros. Toma Escalona a buscar el canasto. Cortico falla, intenta cachetearla, Quintero no puede, le queda al equipo de Brillantes. Jamal Smith pase hacia el sector de la izquierda, ahora la cambian con James Reese. Se levanta con el triple adentro, triple para el conjunto de Brillantes, para Jeremy Hollowell. Los primeros tres puntos del compromiso para el conjunto que viste de rosado. Gaiteros con vivos en púrpura para Brillantes. Gaiteros con uniforme amarillo, con vivos en negro. La maneja Butler para el conjunto de Gaiteros. Se levanta con el triple, falla el rebote largo que lo va a dominar Quintero. Entregando para Priddy, se levanta con el triple, falla. Rebote en las manos para Fernando Cuenmayor. Entregando para Yamal Smith. Comienza el partido para Caido entre Brillantes y Gaiteros. Hollowell entregando para Yamal Smith. El pase adentro para Marriaga, el gancho cortico, adentro. Para Miguel Marriaga, comienza el compromiso. Cinco para Brillantes, cero para Gaiteros. Ocho con treinta y nueve. Exactamente, Rafa, como comenzó ayer. La primera de cambio del equipo de Brillantes, tomando la iniciativa. Y adelante en el marcador cinco por cero. La maneja del equipo de Gaiteros. Resta nueve de control de posesión. Priddy perdió la pelota, la corta a Brillantes. Intenta recuperarla del conjunto de Gaiteros. Balón que finalmente la tiene de Brillantes. Yamal Smith. Hollowell. El triple adentro. Triple para Hollowell. Y ha comenzado con una corrida de ocho por cero para el conjunto de Brillantes. Lo que obliga a descuento de tiempo. Rápidamente de Rubén Nengar. Así comienzan las acciones en el Belicero Aponte de Amaracaibo. Bueno, usted no recuerda a nuestro hermano Marco Aurelio Gámez. Con esa corrida de cinco a cero, como solía decir cuando yo lo comentaba en campaña anterior. Como siempre tenemos un contacto con él. Vamos a estar pendientes, ¿no, Rafa? A ver si le damos el pase a Marco Aurelio Gámez. Rápidamente, como tiene que ser Rubén Nengar, pide tiempo. Porque tiende a escaparse, aunque esto recién comienza. Apenas ocho a cero y el equipo de Gaiteros no ha podido anotar todavía punto alguno. Ha habido unos errores acá en el ataque del equipo musical. Otra vez en el picarrol no ha podido hacer la jugada. Pero, repito, esto apenas comienza. Ocho para Brillantes, cero para el equipo de Gaiteros. Nosotros estaremos de vuelta, Rafa, el día viernes, 24 contra Trotamundos de Carabobo. Juego que está pautado para arrancar a las 7 de la noche. Así que, bueno, ya lo saben, a través de GiroCV y toda su plataforma. Estamos en Roku, estamos en FileTV, en YouTube. Usted, el que no lo vea es porque no quiere, Rafa. Aquí a través de nuestro canal oficial GiroCV. Bueno, esto va a continuar. Ocho Brillantes, cero Gaiteros. Y aquí está la voz de Rafael Petit. Bueno, 8 con 10, resta del primer cuarto. Buscando rápidamente la reacción del equipo de Gaiteros. Butler, el pase en el poste largo para el conjunto Zuliano. Entregando ahora para Janinson Quintero. Se levanta en suspensión. Adentro, los primeros dos puntos del compromiso para el equipo de Gaiteros. Son para Janinson Quintero. Kamal Smith. Smith se levanta con el triple. Se queda corto. Va a buscar la Marriaga. Finalmente, el balón es para el conjunto de Gaiteros. Y sola raya. Miguel Marriaga indica Daniel Pacheco. Saque desde el fondo para el conjunto de Gaiteros. Matthew Butler entregando el pase de pique para Chuck Brackley. Brackley con Don Quintero. A ver quién se sale de la marca. De nuevo es Butler. Cuando hay sentencia, mal dribbling. Bueno, doble dribbling. Está raro que nos veamos este, Rafael. Indica Roberto Olivero. No. No sé, Ávila. Que fue doble dribbling. De infracción del equipo musical. Pérdida de pelota para Gaiteros. Siete con veintiocho. Desde el primer cuarto. La maneja en el equipo de Brillantes. Ahora James Reese. Se escapa Reese. Ataca el canato por cristal. Falla foul. No hay más nada. Hay foul sobre Reese. Foul para Gaiteros. Se la marcan a Chuck Brackley. La primera infracción del compromiso. Sale ahora Brackley. Ingresa Brandon Siribundi para el equipo de Gaiteros. A cobrar tiro libre. Y convierte el primero James Reese. Para Brillantes que toma ventaja de nueve por dos. Va el segundo tiro libre. Falla el segundo. Rebote en las manos para Jannickson Quintero. Entregando para Matthew Butler. A manejar el conjunto de Gaiteros. Butler. Por aquí y por allá. Ante la marca de Hollowell. No encuentra quien habilitar. Ya consigue a Quintero. Quintero. El pase de pique comprometido para Priddy. Se levanta en suspensión. Falla foul. No hay más nada. Foul sobre Priddy. Smith. Se la estará apuntando Esmir, Rafael. La primera persona para él. Bueno, y aquí esperando que Gaiteros hoy pueda mejorar los tiros libres. Nathan Priddy. Ayer tuvo una actuación súper destacada con 27 puntos. Fue el MVP del partido. Este Priddy. Así que esperemos que comience ya a notar. O como de hecho lo ha hecho. El tercer tiro libre. Ahora es que está 3 para Gaiteros. 9 para Brillantes. Siéntete a gusto con las comodidades que te brinda Benetrans Tour. Como las unidades de Benetrans Tour. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Benetrans Tour. El mejor enlace para tu destino. Marriaga ante la marca. Conjunto Zuliano. Allá está el gancho corto de Marriaga. Falla. Rebote para Matthew Butler. 9 por 4. Gana Brillantes. El pase de Pique. Ahora Cortico. Adentro. Dos puntos. Para Brandon Siribundi. Los primeros dos puntos. Para el conjunto de Gaiteros. 6 por 9. Se levantó Fuen Mayor. Falla. La manera de Matthew Butler. Entregando para Siribundi. Ahora para Jardinson Quintero. Se levanta en suspensión. Falla. El rebote para Fernando Fuen Mayor. Restan 6 con 12. Fuen Mayor ya en territorio ofensivo. Al centro. Se levanta con el triple. Y se queda corto en su intento. Hallowell para el conjunto de Brillantes. 6 minutos con 4. Hay cambios en el conjunto de Brillantes. Va a ingresar Robert Iriarte. Cuando también le damos la bienvenida a nuestro compañero Marco Aurelio Gámez. Adelante Marco. Ahora seguimos en el Belisario Aponte. Pregando allí la conexión con Marco Aurelio Gámez. Matthew Butler. Entregando para Nathan Priddy. Priddy ahora con Centeno. De nuevo al centro con Nathan Priddy. Aprovecha la cortina media. De parte de Lenín López. En el 1 a 1. Priddy por aquí. Por allá. Restan 5 del control. Brandon. La media vuelta para Brandon. Cortito. Falla. Falla. No hay más nada. Falla de Robert Iriarte para el conjunto de Brillantes. La primera para Robert Iriarte. Y la segunda colectiva para el conjunto de Brillantes a cobrar tiro libre. Falla el primero para Sirirundi. Brandon Sirirundi. Sebirumbi. Rafa. Que nos carga lo que tú vas. Ese es Brandon Sebirumbi. Sebirumbi. A otro Sebirumbi. Llegó a 3, Sirirundi. Se acercan aiteros por 2. 7 por 9. Aquí hay falta. Se la van a marcar. Ah, el número 34. Al amigo Brandon Sirirundi. Sirirumbi, señor. Es su primera, Rafa. Estaba esperando un contacto con Marco Aurelio Gámez. No sé si ya está listo. ¿Vale, Tudanera? Ah, bueno. Seguimos aquí entonces. Bueno, esa camiseta de gaitero, Marco, ¿no? Vamos a recordar aquella. Lo decíamos ayer en la transmisión. A Mike Reddy. A Michael Breed. A Beto Ostrao, que por cierto ya está escuchando. El gran Beto Ostrao también. Bueno, y tanto como en Felice Parisi. Hoy difunto. Este es el verdadero escrito que llevaban aiteros en el pecho cuando nació. Allá por el equipo. A cobrar tiro libre para el conjunto de brillantes. Cayó él el primero. Bueno, un poco ortodoxo aquí, ¿no? Glenn Rice Jr. Es ese, ¿correcto? Sí, señor. Gracias, Rafa. Preguntando Glenn Rice Jr. Con su experiencia de NBA. Uno de dos para Glenn Rice Jr. 10 por 7 ganó el conjunto de brillantes a través de Iros TV. Recuerden que estamos en Facebook, también en el canal de YouTube, la triple W, Iros TV. También en Roku, en Pai TV, diferentes plataformas para que puedan seguir nuestro canal de YouTube con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto. La maneja él el zancudo centeno. Buen pase, ahora se levanta con el triple. ¡Oh, oh! Triple para Terry Larrier. Empate a 10 entre Gaiteros y Brillantes. El primer triple de compromiso. Yamal Smith atacó el canasto. Yamal adentro para Yamal Smith. Los primeros dos puntos para Yamal Smith. Y ahora toma ventaja el conjunto de Gaiteros. 12 por 10. Lo que obliga al descuento del tiempo de Gustavo García, director técnico de Brillantes. Y la corrida, Rafael, ahora fue de 10-4. Correcto, porque ganaba el equipo de Brillantes 8 por 0 cuando Rubén Ingenier pidió tiempo. Había empatado las acciones. Bueno, de aquí están empatadas las acciones a 10 por lado. Daniel, tenemos ya a Marco Aurelio listo. Usted nos avisa que Marco Aurelio Gámez es estrella de la narración y del comentario. Está listo desde allá, desde Houston, Texas. Ganado por todo el mundo. Porque así es GiroCivir. Usted puede seguirnos a través de todas nuestras plataformas. Como usted quiera nos encuentra. No hay forma que nos escuche y vea el baloncesto a través de GiroCivir. Bueno, ya esto está empatado. Bueno, no sé, ahora sí están los dos puntos que no le habían marcado al jugador de Brillantes. Lo que tiene la pizarra, 12 para el equipo que dirige Gustavo García. Y 10 para Gaitero. Este juego está ahí. Hay que buscar la forma, la manera de ganar. Se suele ganar en casa, Rafa. Eso no se puede. Hay que tratar de que sea así, casi siempre, al menos, ¿no? Y sobre todo con el equipo de tu conferencia, una serie de un rival directo. El equipo de Gaitero está ahora perdiendo, pero ahora 10 por 12. 12 para Brillantes, 10 para el equipo. Recordamos que los árbitros son el principal, el chief. Hoy es Américo Rodríguez, el árbitro número uno, Daniel Pacheco. Y el árbitro número dos, lo es Moisés Ávila. Bueno, Brillantes, 12. Gaitero, 10. Regresa la voz de Rafael Petit. A través de Irustivín, con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto, restan cinco minutos desde el primer cuarto en Maracaibo. Va a salir desde el fondo el equipo de Gaitero del Zulia. El Sancudo Centeno, marcado por Glenn Rice y Junior Centeno, ya en territorio ofensivo, por aquí y por allá, buscando a quien habilitar. La marca es Glenn Rice, Junior. En el 1-1. Yo estoy aquí. El Foul indica Daniel Pacheco que hay Foul del Glenn Rice. La marcación férrea allí sobre el Sancudo Centeno. La primera personal para Glenn Rice. Ahí saque para el conjunto de Gaiteros. Centeno. Se abre de la marcación a Terry Larrier. Larrier marcado por Fuenmayor. Se levanta con el triple, falla. El rebote para Brandon Siribrundi. Lundi ahora con Larrier solito. Adentro para Terry Larrier. Jogando a cinco en su casilla personal. Empate a doce en el Belisario Aponte. Bienvenido, Marco Aurelio Gámez. Muchísimas gracias, Rafael. Importante que el descuento de tiempo que solicitó Rubén Memar le dio resultado. Y por ello, pudo detener el buen inicio que tenía Brillantes. Importante la participación de Brandon Siribrundi, el ugandés de Fort Worth, Texas, para mejorar el trabajo dentro de la pintura del equipo furrero, del equipo que dirigen Neymar y Jorge Arrieta. Yo creo que haya estado parte de la clave del repunte de Gaiteros. Adelante, compañeros. Gracias, Marco. Ataca Lenín López. Cortico falla. El rebote para quién? Para el conjunto de Brillantes. Para Glenn Rice. Rice, el pase al frente. Bueno, para Robert Iriarte por Cristal. Adentro para Robert Iriarte. 14 para Brillantes, 12 para Gaiteros. 3 con 48 restan del primer cuarto. La maneja el Sancudo Centeno, marcado a distancia por Rice. Ahora sale a la marcación al Sancudo Centeno Hallowell. Finalmente aquí la pierde el conjunto de Gaiteros. Ahí saque para Brillantes del Zulia. 3 con 38 restan del primer cuarto. Recuerden que el próximo viernes regresamos a Maracaibo. Para el partido entre Gaiteros del Zulia contra Trotamundos de Carabobo. La maneja Yamala Smith, marcado. Ahora finalmente le saca la pelota. Nierinberg Escalona. Le van a quedar 16 del control al conjunto de Brillantes. Rice ya en ofensiva. Rice ataca el canasto. La inventó, la falló. Foul. Foul. Aquí la inventó Glenn Rice y termina cometiendo la infracción. Foul ofensivo. En ataque para Glenn Rice. Es la segunda personal para Glenn Rice. Y la cuarta colectiva para el equipo de Brillantes. 3 con 25 restan del primer cuarto. La maneja ahora el Sancudo Centeno ya en territorio ofensivo. Marcado a distancia por Glenn Rice. Entregando ahora el pase de pique para Brandon Sirirumbi. Está entregando para Lenín López. Se levanta Lenín con el triple. Falla. La pelota la maneja el conjunto de Brillantes. Se equivocaron aquí. Se la pegaron a Dragón. La mascota del conjunto de Gaitero. Se equivocó. Draco. Draco es la mascota del equipo musical. Bueno, este Glenn Rice Jr. Lo vemos bastante fuera de forma. Independientemente que venga el otro 20 al final. Pero este jugador que estuvo pasantía en la NBA de apenas dos años. En una temporada jugó cinco partidos. En la otra dos. Tampoco es que tiene un gran performance. Vamos a ver cómo se desembole aquí en Venezuela. Este Glenn Ray Jr. El papá sí, Rafael. Una figura indudablemente en el baloncesto de la NBA. Brandon. Ataque al canasto. Adentro. Ya hay foul. Foul. Y tendrá tiro libre adicional. Brandon Sirirumbi. Buscará jugada de tres puntos para el conjunto de Gaiteros. Cuando hay cambios en Brillantes ingresa Miguel Marriaga porque le está haciendo mucho daño. El jugador africano en la zona de la pintura, Brillantes. El ugandés, como lo señaló ahorita Marcorino Gámez. Bueno, ya tiene muchísimos más puntos que lo que hizo ayer. Ayer dejó en su casilla personal dos puntos. Ya hoy tiene cinco. Este ugandés, Sebirumbi. A cobrar el tiro libre adicional. Falla. La maneja el conjunto de Brillantes con Carlos Margarito Sebeño. Iguales a 14 en Maracaibo. El pase al centro para Hallowell. Marcado por Lenín López. Entregado para Margarito. Margarito. Pase en la esquina. Ahora se levanta en suspensión. Falla. Gair Rice. La maneja Lenín López en ofensiva. Lenín por aquí, por allá. Ataca Gaiteros. Se levanta Tortico en suspensión. Falla. El equipo de Gaiteros a través de Escalona. Ataca Brillantes. Buen pase abajo para Miguel Marriaga. Oscuro Miguel aquí convertir para el equipo de Brillantes. La maneja a Postler. Ahora con Lenín López. El pase a un costado. Se levanta con el triple. Falla. Terry Larriere. Dos minutos. Restan del primer cuarto. Iguales a 14. Carlos Margarito Sebeño en ofensiva. Le hacen el dos contra uno. Entregado para Miguel Marriaga. Miguel Hallowell ataca el canasto. Falla. Y hay fallo ofensivo. Fallo de Jeremy Hallowell. Fallo para el conjunto de Brillantes. La quinta colectiva para el conjunto de Brillantes. No, no, no. Hey, hey, hey. Matt, 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 Matt. Let's go direct, direct, running, direct. La quinta colectiva para el equipo chulano. Y aquí está Rafael Petit. Uno con cuarenta y cinco. Restan del primer cuarto. La maneja Matthew Butler en el conjunto de Gaitero. Butler se levanta a larga distancia. ¡Oh, oh! Triple para Matthew Butler. Sus primeros tres puntos del compromiso. Arriba Gaitero. 17 por 14. Ahora intenta robarle a Lenín López. Finalmente la maneja Hallowell para el conjunto de Brillantes. Margarito ataca el canato. Buen pase abajo para Marriaga. Foul. Cuidado, cuidado. Y se dijeron algunas cosas Miguel Marriaga. Y el jugador Níñez Berl. Escalona. Hay fallo de Escalona sobre Marriaga. Bueno, no es la primera vez que se dio un tipo de fallo de esto. Es un fallo de balonceto. Un fallo duro, por supuesto. Se pudieron inclusive hasta haberlo sentenciado. Intencional. Sencillamente vamos a ver. Ahí está la seña. El número 16. Sí, lo recataron. Falta. Falta antideportiva. Y también el técnico. También le di la seña ahorita aquí al árbitro del equipo que está dirigiendo este partido. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, según lo que estoy viendo, Rafa, entonces hubo la falta antideportiva. Y después hubo un técnico en contra del equipo de Brillantes. Esto es lo que pasa, señalando. El equipo arbitral, encabezado por Américo Rodríguez, Daniel Pacheco y Moisés Ávila. Así que está aquí la habitación. Vamos a dar el tiro libre. El jugador Nidenberg Escalona. Es decir, el equipo de Gantel, que ciertamente le dio la falta fuerte a Miguel Marriaga. Y ya se molestó. Pero bueno, creo que el fallo de esto va a recibir mucho. Y todos los jugadores. Son un tipo de falta que se ve mucho en este balonceto profesional venezolano. Y en el mundo también. Ahí está Escalona buscando su tiro libre. Falla. Estoy con el aro ahí. Hoy Escalona no ha notado todavía punto. Y ahora sí va a ir a poner la pelota en el otro lado de la cancha. Bueno, y ahora va a tomar el tiro libre. Miguel Marriaga para el equipo de Brillantes. 1 con 18 restante en el primer cuarto. Falló Escalona. A ver qué pasa con Miguel. Falla. El primero, Miguel Marriaga. 17-14. Gama de conjunto de Engaitero. Segundo de la serie en el derbi regional. Va de nuevo Marriaga. Falló el segundo, Miguel Marriaga. Ni aquí ni allá. Fallaron los tiros libres. Tanto Escalona como Miguel Marriaga. Saque de costado para el conjunto de Brillantes. El Oso Silva la coloca en movimiento con Carlos Margarito Seveño. A la esquina, Alowen el triple. Falla. Rebote largo para Miguel Marriaga. La pierde Miguel. Paul abajo, indica Daniel Pacheco. Paul sobre Miguel Marriaga. Eros Logistics, empresa de logística en el envío de mercancía desde Miami a Venezuela por vía aérea y marítima. Más rápido que un suspiro. Envíos más venezolanos que la arepa. Envíos con las 3B. Eroslogistics.com Ahora ingresa en el equipo de Brillantes. Jesús Medina. Sale el Oso Silva. En Gaitero se anuncia Darío Castro. Ya ingresa Darío Castro. Y sale Brandon Sibirumbi. Hoy con 5 puntos. 17-14 la pizarra. La va a colocar desde el fondo Margarito Seveño. Está entregando para James Ries. Ries con Hallowell. Hallowell buscado aquí en habilitar. Ya consigue a Margarito. Se levanta con el triple. Triple para Carlos Margarito Seveño. Ahora el equipo de Brillantes. Empate a 17 cuando restan 48 segundos del primer cuarto. La maneja Lenín López. Lenín. Ahora la saca para Pridi. De nuevo para Lenín. Resta en 5 del control. Lenín. Buscaba la falta. No la consigue. Lo bloquearon. Otro bloqueo sobre Lenín. Termina el control de posesión. La pierda Gaiteros. Maneja a Brillantes. Ries a toda velocidad por Cristal adentro para James Ries. Llegando a 3. 19 para Brillantes. 14 Gaiteros. 14 segundos restan del primer cuarto. Un tiro. Indica desde la banca Rubén Lenja. La maneja Matthew Butler. Matthew. Ahora le sale la marca a Miguel Marriaga. Van a restar un segundo. Se acabó el primer cuarto. No vale. No vale ese último tiro. Así que termina el primer cuarto en el Belisabra Ponte de Maracaibo. 17 para Gaiteros. 19 para el conjunto de Brillantes del Zulia. Vamos con el comentario de Marco Reggio Gámez. Adelante Marco. El equipo de Gaiteros había logrado controlar a Brillantes luego del descuento de tiempo que solicitó Rubén Lenja. La situación posteriormente se complicó porque se estuvieron tomando unos disparos no muy acertados. Las selecciones estuvieron un poquito complicadas. La que tuvo el conjunto amarillo en los últimos 3 o 4 minutos de este primer cuarto. Destacar también la labor de Lenín López que si bien ofensivamente no aportó, defensivamente tuvo un corte de balón interesante y una marcación que sacó una falta ofensiva cuando realmente parecía defensiva. Importante lo que señalábamos sobre Glenn Rice. El papá de Glenn Rice fue campeón en la NCAA, en el Final Four de Michigan y en la NBA con los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver si su hijo que ya anda a los 32 años puede aportar algo a la causa de Brillantes. Dentro de los ajustes ofensivos que hizo Rubén Lenja estuvo el de colectar como piloto a Charles Bradley y a Daniel Matthew Butler y colocar como al héroe, como escolta, a el muy efectivo Nathan Peeley. Como era de esperarse, hoy la marca ha sido más fuerte. Sobre el Peeley no ha podido tomar los disparos y por ello tuvo que ir a la banca. De allí, la escasa producción de ambos equipos en este primer cuarto, como indicaba muy bien Walter Ocampo, los disparos desde el tiro libre han estado bastante borrados. No ha habido la precisión requerida para que pudieran lograr mayor anotación desde la línea de la tranquilidad, como le llaman mucho. Así que Gaiteros pudo remontar, se fue arriba, pero posteriormente Brillantes se queda con este primer cuarto. Adelante Rafael y Walter. Bueno, muchas gracias Marco Orelio Gámez. Bueno, los anotadores de Rafa rapidito para la prensa en este primer cuarto, cinco para Sevirumbi. Cinco para Sevirumbi, cinco puntos también para Terry Larrier, los mejores por el equipo de Gaiteros, por los brillantes. Seis puntos para Jane Ruiz. Bueno, esto ya comenzó el segundo cuarto. Vuelve a la voz de Rafael Petit. Gracias Walter Ocampo, Nathan Priddy, entregando ahora para el conjunto de Gaiteros, Matthew Butler en la esquina. Butler ahora hacia el centro de la cancha, buscando la cortina, apoyarse en la cortina, le sale la marca Miguel Marriaga. Restan ocho del control. Se levanta con el triple. Triple para Chuck Brackley. Triple para Gaiteros del Zulia. 20 por 19. La tiene Brillantes. Rees entregando para Margarito Seveño. Carlos Margarito Seveño busca la raya final. El pase comprometido. Se la entregaba Nathan Priddy. Ahora la pierde Butler para Gaiteros. La tiene Brillantes. Rees entregando para Margarito solito con el triple. Vaya rebote largo. Va a quedarle a Margarito. Pero hay falta. Falta sobre Carlos Margarito Seveño. Falta Chuck Brackley. Chuck Brackley. La segunda. Vamos a esperar que ratifique. Sí, la segunda palabra de Rafa. 20 para Gaiteros. 19 para Brillantes. Saque para el conjunto de Brillantes que viste de rosado el equipo púrpura. Brillantes del Zulia. El pase para Miguel Marriaga. Le hacen el dos contra uno. Miguel la saca ahora para que busque el canasto y convierte dos puntos Jesús Medina. 21-20. Gana el conjunto de Brillantes. La maneja Gaiteros a través de Matthew Butler. Esquilos TV con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto. Butler restan 12 del control. El pase para Brackley. Se levanta con el triple. Falla el rebote. ¿Para quién? Para que la maneje el conjunto de Brillantes. A correr Brillantes. Medina al centro con Miguel Marriaga. Carlos Margarito se ve. Margarito en la esquina. Se levanta con el triple. A entro. Triple para Jeremy Hollowell. Ahora el equipo de Brillantes. Ahora toma ventaja de 4-24 por 20. Friddy. El pase en el poste corto. Allí empagado. Ahora ante Miguel Marriaga. El bloqueo de parte de Miguel. Para el conjunto de Brillantes. Solito. James Rizka. El triple falla. Brackley. Entregando ahora para el conjunto de Gaiteros. Brackley. Chat. El triple. Brackley. Jojo. Triple para Chuck Brackley. Llegando a 6 puntos. Y ojalá se suelte Rafa. Porque lo decía ayer. El asistente técnico Jorge Arrieta. Que le confesó que es el peor partido de su carrera. Brackley. Esperemos que hoy despierta. Margarito. Ahora el pegado para Hollowell. Se levanta cortito. Adentro. 8 puntos para Jeremy Hollowell. Se anuncian hasta 3 jugadores. En el equipo de Gaiteros. Larga distancia. Falló ahora. Mete la mano a Jason. Nathan Priddy la echa afuera. Ingresa el Sancudo Centeno. En el equipo de Gaiteros. También Terry Larrier. Y Brandon Sevirumbi. En el equipo de Gaiteros. Yo le he acostado hoy a Priddy. A Nathan Priddy. Era obvio. Como comentaba Marco Orilo Gami. Ayer bueno. 27 puntos. Hoy seguramente la marca contra él. Iba a ser asfixiante. De hecho ha sido así hasta ahora. Apenas tiene 2 puntos. Priddy. Producto de 2. Tiro libre. La maneja el equipo de Brillantes. Resta en 7 minutos del primer tiempo. Jamal Smith. Jamal ante la marca del Sancudo Centeno. Por aquí y por allá. En la esquina se levanta con el triple. Vaya el conjunto de Brillantes. Tomaba el triple Jesús Medina. La maneja Terry Larrier. Larrier ya en territorio ofensivo. Larrier busca el canal central. Se la tocaron abajo. La intercepta Brillantes. A correr Brillantes. Intentan de fantasía. Atacaban 3. Defendía 1. No pudo concretar el conjunto de Brillantes. Matthew Butler en ofensiva para el conjunto de Gaiteros. Marcado por Jamal Smith. Entregando para Jorge Rondón. El paso en el poste largo para Sevirumbi. Ante la marca de Miguel Marriaga en el 1 a 1. Va a buscar el gancho. Prefiere habilitar al Sancudo Centeno. Resta un segundo. Se le acaba el control de posesión al conjunto de Gaiteros. Y hay sentencia. Cuando se le acababa el control de 24. El conjunto de Gaiteros. Foul de Brillantes. Un poco de suerte ahí Rafa. A llevar al línea de tiro libre al Sancudo Centeno. Otro que estuvo allí en una gran actuación. Cuando ahora hay tiempo del equipo de Brillantes. Entonces vamos con Marcorelio. Ah, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte comercial. Y venimos con mucho más de este partido. Gaiteros del Zulia. Contra Brillantes del Zulia. Adelante. 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 Bien, aquí estamos Aquí estamos el equipo de Brillantes derrota 26 por 23, un partido disputado El vamos, bueno La primera de cambio se fue 8 a 0 El equipo de Brillantes rápidamente Gaitero usó la cosa en orden, llegó inclusive a estar arriba Pero ahora el marcador favorece a Brillantes Cuando restan 6 con 10 En este segundo cuarto, va a haber disparo de tiro libre Ojalá que esto, como también nos apuntaba Marco Aurelio Gámez Desde Houston, Texas, ahí están los tiros libres Importantísimas notas, Centeno Su primer punto, Centeno ayer Bueno, también fue un factor fundamental Anotó un total de 15 puntos hoy Bueno, anota el primer punto Hoy en el partido, Centeno De mucha experiencia y que va a ayudar bastante A descansar al base armador titular Del equipo musical, le va a Centeno a su disparo libre Y bueno, lo anota también Toda la experiencia del mundo Este equipo, este jugador Centeno Que estuvo, por supuesto, haciendo su vida De basquetbolista, sobre todo Y mucho tiempo, con cocodritos de Caracas La maneja Brillantes Con Jamal Smith Jamal, resta en 11 de control Para Brillantes Riz, cambio de costa a costa Ahora con Fernando Fuenmayor Ataca al Caracto Fuenmayor, falla el rebote Para Terry Larrier A correr Gaiteros Larrier, ya en territorio Comarcado por Fernando Fuenmayor El pase comprometido Abajo, lo intercepta El conjunto de Caracas Va quedando a Jesús Medina Arranca Medina Entregando ahora para Jamal Smith Este con Robert Iriarte Iriarte con Fuenmayor Fuenmayor con James Riz Riz al centro Para Fuenmayor Por aquí, por allá Ataca al Canasto Fuenmayor Adentro para Fernando Fuenmayor Sus primeros dos puntos Del compromiso Para Fuenmayor 25-28 Gana el conjunto De Brillantes Amaneja el conjunto De Gaiteros Con El Sancudo Centero Centero Le sale la marca Robert Iriarte Entregando para Terry Larrier Larrier El pase de pique Para Brandon Sibirumbi La media vuelta Mano izquierda Adentro Llegó a 7 Para Brandon Sibirumbi Para el conjunto De Gaiteros Lo que obliga El descuento De tiempo De Gustavo García Descuento De tiempo Para el conjunto De Brillantes 27 Para Gaiteros 28 Para Brillantes Marco Aurelio Gámez Bueno Estamos esperando El contacto Con Marco Aurelio Gámez Bueno Yo veo aquí Que hizo señalar De un cuento Especial En el tiempo De Televisión Adelante Marco Gracias Walter Si conversábamos Acerca de la actuación De Sibirumbi Sibirumbi Sigan allá Porque está haciendo Mucho eco Ahora sí Ahora sí Si hay un reto Un feedback Sonido sobre sonido Que está Interfiriendo En la labor De nuestro compañero Allá En la remota Y aquí Bueno Gaiteros Está ahora Cerquita Un punto Así un juego Un toma y dame Desde el primer cuarto De la mitad Del primer cuarto En lo que va de segundo Gaiteros está Con el marcador Cerquita 28 Para Brillantes 27 Para el equipo Musical Bueno Rafael Este Sibirumbi Hoy Sorprendiendo A propios y extraños Después de una actuación Ayer Muy deficiente En cuanto a la ofensiva Apenas dos puntos Hoy ya tiene siete No sé si está bien Correcto Ahí los puntos Sí, siete puntos Para Sibirumbi Esto va a continuar Y aquí está Rafael Petit Con los comentarios De Walter Ocampo Marco Aurilo Gámez Y Daniela Jiménez A través de Heroes TV La maneja Jamal Smith Jamal va a buscar El canasto Mal dribbling Indica Daniel Alpacheco Mal dribbling Para Jamal Smith Pérdida para el conjunto De Brillantes Va a sacar De lado El conjunto De Gaiteros Del Zulia En D2TC Es una agencia De marketing digital Nuestro principal objetivo Es ofrecer una atención Personalizada Y eficiente En el mercadeo digital Visita La triple W Marketing digital Technology La maneja El conjunto De Gaiteros Ahora el último En tocarla Fue finalmente El Zancudo Centeno Indica rápidamente Moisés Ávila Saque para el conjunto De Gaiteros Nuestra próxima transmisión Desde Maracaibo Será el viernes Gaiteros Recibiendo al actual Campeón Trotamundos De Carabobo Será el próximo Partido de Gaiteros Brillantes Su próximo Encuentro El sábado Contra Trotamundos En este mismo escenario Hay intercambio De saludos Sí Roce ahí Entre El Zancudo Centeno Con toda su experiencia También poniendo orden ¿No? Encarándosele Al pequeñito Del equipo A James Smith Pero bueno Ya esto lo pasó a Mayor Esto va a continuar El equipo de Gaiteros Está abajo por un punto Hay ahora Un cambio acá Entra el número 32 de Gaiteros Matthew Butler Este también Esperemos que despierte hoy Tiene buenas credenciales Pero Vamos a ver Cómo le va aquí en Venezuela Y con Gaiteros del Zul A Mario Butler Esto va a continuar Rafael Petit 4 con 29 Restando el primer Tiempo La maneja Jesús Medina Para el conjunto De Brillantes 27-28 Fue en Mayor Ahora hay falta En la marcación De Jamal Smith Y De Carlos Gascón Bien comete la falta Vamos a ver Ahí viene Pacheco De la mesa técnica Creo que hubo técnico aquí Pasamos a divisar bien Pero vamos a ver Bueno Principalmente la falta Entonces Del jugador Gascón ¿Correcto? Rafael Sí señor La primera Para Carlos Gascón Medina La va a colocar En movimiento Para el equipo De Brillantes Recibe Jamal Smith Ante la marca De Carlos Gascón El paso de pique Para Fernando Fuen Mayor Hacen el 2 contra 1 Entregando para Jamal Smith Jamal El 2 contra 1 Resta el 3 El control Para Brillantes Un segundo Fuen Mayor Larga distancia Se queda corto Y funciona Aquí la defensa Del equipo De Gaiteros Presionó Gaiteros Y agotó El control De posesión El conjunto De Brillantes 27 a 28 Gana Brillantes Restan 4 minutos Del primer tiempo Terry Larrier 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 ante la marca De Fuen Mayor Se la perdió Larrier La corta James Y Ries Ataca el canasto Adentro Para James Ries Llegó a 5 Para el equipo De Brillantes La maneja ahora Carlos Gascón Se anuncia Nathan Priddy En Gaiteros Cuando hay Foul Ofensivo Ahora de parte De Carlos Gascón Balón para el conjunto De Brillantes Que gana 30 por 27 La segunda falta Para Carlos Gascón Según indica La mesa técnica Ahí levanta Otra vez la paleta Segunda falta Para Gascón Bueno Le da un poquito Los ánimos El juego está Bastante físico En este momento 30 para Brillantes 27 para Gaiteros Jamal Smith Resta en 3 con 35 Jamal Marcado Por Carlos Gascón Jamal Por aquí Por allá Va a buscar El canal central Falla Foul No hay más nada Foul sobre Jamal Smith Dos tiros libres De Gascón Otra vez Este Rafa Tres foul Un momentico Imagino que ya Va a tomar De ahí Bueno Si Van a sacar La segunda La segunda falta Para Gascón Y sale Carlos Gascón Gascón Que hace Par de años En la Superliga Profesional De baloncesto De buena actuación Con el equipo De Cóndores En aquella oportunidad Falla el primero Jamal Smith Con el nacimiento De la Superliga Nació también La franquicia De Brillantes Con el nombre De Brillantes De Maracaibo Pero desde El año pasado En la fusión De la Superliga Y la LPB Brillantes Del Zulia Cambiando su Denominación Bajo también La herencia De César Suárez Junior La maneja En el conjunto De Gaiteros Restan 15 Del control El Sancudo Centeno Marcado por Medina Centeno Foul Foul de Medina Sobre el Sancudo Sobre el Sancudo Bueno Todavía no hay Colectivas Aquí restan 3 con 13 El Sancudo Centeno Qué importante Este hombre Para Gaiteros En la cancha Rafael Definitivamente La experiencia Del Sancudo Centeno Importante En el equipo Zuliano Ahí está El Sancudo Restan 7 Del control Centeno Marcado por Medina Se levanta Falla La pelota La va a pelear Priddy A ver también Brandon Sivirundi Balón para Gaiteros Allí la disputó Nathan Priddy También El jugador Brandon Sivirundi Y lograron Tener la ofensiva Mantener la ofensiva Para Gaiteros Habrá saque De costado Para el conjunto Zuliano Que pierde 31 por 27 Brandon Sivirundi Entregando para Jorge Rondón Ataque al canasto Rondón Por Cristal Falla Intenta rematar Brandon Sivirundi No puede La maneja Brillantes Con Jamal Smith Entregando para Fernando Fuenmayor Al centro Con Jamal Smith Jamal se levanta Con el triple Adentro Triple para Jamal Smith Llegó a 6 En su casilla Personal Toma ventaja Brillantes De 34 Por 27 Brandon Sivirundi Cortico El gancho Adentro De derecha Llegó a 9 Para Brandon En el equipo Fue la de la ofensiva Para Brandon Seribundi Para el equipo De Gaitero Fable en ataque En la tercera Bueno 1 con 58 Restan del primer tiempo Fernando Fuenmayor Entregando para Jesús Medina Marcado a distancia Por el Zancudo Centeno Medina Va a buscar El canasto Medina Por Cristal Adentro Y hay foul Tiro libre Adicional Para Medina Buscará el triple A la antigua Siempre recordamos A Freddy Xavier El triple A la antigua La falta De Jorge Rondón Correcto Rafa La falta Para Rondón Bueno Freddy Xavier La biblia de la lanceta Hace poco hubo Un live con él Tremendo Lo tuve Tuve como oyente ahí Ese buen Homenaje Por decirlo así Al desaparecido Freddy Xavier Que en paz descanse Un maestro Sin duda Del baloncesto De Venezuela Y donde aprendimos mucho Y hablamos bastante Con él Toda una escuela Estuvo con nosotros En todos los circuitos Que estuvimos En el baloncesto El gran Freddy Xavier Si señor Y quedó para la historia La dinotinto O el basquetbol Cuando aquí Convierte Medina Y completa El triple A la antigua Como siempre Nos lo recordaba En cada transmisión Siempre querido Y recordado Freddy Xavier A quien También se le debe hacer Un homenaje Gaiteros Y brillantes Aquí En algún momento La corta Fue mayor Resta 1 con 27 Margarito El pase Para Medina Adentro Para Medina Y con la ventaja El equipo De brillantes De 37 Por 29 Y Medina Jesús Medina Llegando a 7 puntos Bueno Bueno La ventaja De 10 Aquí Rafael 39 Para Brillantes Que tiende a escaparse Cuando resta muy poco De este segundo cuarto 29 Para Gaitero Aquí Rubén Va A buscar una estrategia Que pueda Regresar al equipo Al partido Algo Igual ocurrió ayer Sobre todo En la mitad Del segundo cuarto Y Gaitero Pudo llegar Responder Regresar al partido Y obtener su primera victoria Nosotros estaremos De vuelta acá A través de GiroCivir El próximo día viernes Recuerden amigos Contra Trotamundo de Carabobo Ok Vamos entonces A hacer una pausa Ah bueno Apenas termine Aquí el cuarto Le vamos a hacer Un contacto Técnico También estamos esperando Solventar los problemas técnicos Para volver a escuchar A nuestro compañero Marco Rilo Gámez En la remota Así que Nos quedamos acá Repito 29 Para Gaitero 39 Para el equipo De Brillantes Buscando Brillantes Por supuesto Rafael Y amigos que nos siguen Buscar nivelar La serie Que comenzó ayer Con triunfo de Gaitero 92 por 90 Gaitero tratará De barrer Aquí en la casa Al equipo de Brillantes Queda mucho juego Todavía Resta 1 con 23 Repetimos el marcador 39 para Brillantes 29 para Gaitero Ha cometido un poco Unos cuantos errores En el ataque Lo que ha permitido Pues que Brillantes Se escape Cuando repito Resta aquí muy poco 1 con 23 Esto se va a reanudar Y aquí está Rafael Petit Con los comentarios De Walter Ocampo Marco Aurelio Gámez Daniela Jiménez A través de Giros TV Con la acción De la Superliga Profesional de Baloncesto Desde Maracaibo Amanece el conjunto De Gaiteros Matthew Butler Ya en territorio ofensivo Butler Marcado por Jamal Smith Se sale de la marca Y recibe El zancudo Centeno Marcado por Margarito Sedeño Centeno Restan 8 El control Para Gaiteros Centeno Buscando a quien habilitar Ya consigue A Nathan Priddy Se levanta Con el triple ¡Ho, ho! Triple para Nathan Priddy Llegó a 5 Buenas noticias Para Gaiteros Porque aparece Priddy Que ayer fue el máximo Anotador Con 27 unidades Último minuto De este primer tiempo Jamal Jamal Smith En la esquina Margarito Solito con el triple Falla El rebote largo Para Margarito Posesión para Brillantes Ahora es Jamal Con el triple Adentro Para Jamal Smith Llegó a 9 Diferencia de 10 Para Brillantes 28 segundos Restan del primer tiempo Abaneja Matthew Butler Butler Marcado por Smith Entregando para Janinson Quintero Que ha ingresado En el tabloncillo Terry Larrier Marcado por Fernando Fuenmayor Larrier Entregando ahora Para el zancudo Centeno Centeno Ataca el canasto Cortico Falla El rebote largo A ver quien la maneja Fernando Fuenmayor 5 segundos Restan del primer tiempo Pase para Margarito Solito con el triple Adentro Y terminando El primer tiempo Lo cierra El equipo De Brillantes Con un triple De Carlos Margarito Sedeño Que le da ventaja Al conjunto De Brillantes 45 por 32 Así Finaliza El primer tiempo En el Pedro Le Díaz Melisario Aponte Giros TV Con la acción De la Superliga Profesional De Baloncesto Identificamos Y ya venimos Con más Al tabloncillo Del Belisario Aponte Del Belisario Aponte De la Superliga De la Superliga Este miércoles, 22 de marzo, disfruta de una doble jornada de emociones con los encuentros entre Toros de Aragua versus Juaros de Lara y Panteras de Miranda ante Cocodrilos de Caracas. El Quinteto Aragüeño luchará por hacer respetar el coliseo Rafael Romero Bolívar frente a la tropa narense que irá por un título clave a domicilio. En tanto, el conjunto felino dará todo por defender su feudo mirandino ante los sauros. Doble jornada y la podrás disfrutar en directo por las distintas plataformas digitales que te ofrece tu canal, Girus TV, siempre contigo. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarla. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Andy to Tech. Tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tools. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad, como el de Benetrans Tools. Gracias. Amén. 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 la línea de anotación, Daniela, esto no se ve, vamos a tratar de, no sé si puedes intervenir, Daniela, adelante, vamos a darle paso a Daniela también, a ver, ahí está, Daniela. Importantísimo destacar que hoy sí apareció Brandon Sevirumbi, el ugandés para Gaiteros del Zulia, acumula nueve puntos en estos primeros dos cuartos, sin embargo, bueno, las imprecisiones del equipo en esta primera parte del encuentro, las imprecisiones ofensivas, las pérdidas, las ha sabido aprovechar brillantes, o mejor dicho, las supo aprovechar para sacar esta ventaja, 45 por 32 ante el equipo local en este segundo de la serie en el Pedro Elías Belisario Aponte, entre los dos equipos de la región que están llamando de nuevo a la afición zuliana de baloncesto a este importante escenario deportivo de nuestra región. Por otra parte, bueno, importante destacar la actuación también en brillantes del Zulia de Jamal Smith, quien acumula nueve puntos hasta ahora, es el importado y el jugador que más ha aportado al equipo, también James Reese, por su parte, también es el segundo junto a Jeremy Hollowell, ambos con ocho puntos cada uno, aportando a la ofensiva de brillantes del Zulia, mientras que Jesús Medina, quien hasta ahora ha anotado siete puntos por el conjunto abrillantado. Por Gaiteros del Zulia hay que destacar que Nathan Priddy, quien fue ayer el máximo anotador, pues necesita despertar con sus triples para devolverle a Gaiteros del Zulia esa diferencia a favor o esa ventaja que tanto necesita como lo hizo en el partido de ayer aquí mismo, en el Pedro Elías Belisario Aponte, muchachos. Bueno, gracias Daniela Jiménez por las estadísticas, informaciones de lo que hasta ahora ha ocurrido en el Belisario Aponte de Maracaibo, Pedro Elías Belisario Aponte. Por cierto, Rafael, en sintonía todos nuestros compañeros de trabajo, que son unos cuantos a través de GiroCivir, vamos a saludar, vamos a comenzar aquí a ver si tengo la información completa que me envía Alejandro Cauro desde Chile. Bueno, Alejandro Cauro y su arroba Basquete Express oficial, la persona a cargo del staff de nosotros. Ajá, hay una información, Daniela, a ver, dígame, dígame, hay una información. Adelante, Daniela, adelante. Gracias, Walter. Nos vamos a un corte comercial aquí en esta transmisión desde el Pedro Elías Belisario Aponte a través de la señal de GiroCivir en todas nuestras plataformas. GiroCivir en todas nuestras plataformas. Este miércoles 22 de marzo, disfruta de una doble jornada de emociones con los encuentros entre Toros de Aragua versus Juaros de Lara y Panteras de Miranda ante Cocodrilos de Caracas. El quinteto aragüeño luchará por hacer respetar el coliseo Rafael Romero Bolívar frente a la tropa larense que irá por un título clave a domicilio. En tanto, el conjunto felino dará todo por defender su feudo mirandino ante los auros. Doble jornada y la podrás disfrutar en directo por las distintas plataformas digitales que te ofrece tu canal, GiroCivir, siempre contigo. Esta es una transmisión exclusiva de GiroCivir y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Giros TV Bien, regresamos. Regresamos al Pedagogía Feliz Doria Ponte. Bueno, estábamos antes del corte saludando a todo el personal. Y nosotros acá tenemos a Alí Mendoza desde Houston, Texas. Carlos Panfil, tremendo árbitro de baloncesto. Ya la comentarita con nosotros desde Madrid, España. Marco Aurelio Gámez, también está desde Houston, el estado de Texas. Manuel Hernández desde Chile. Rafael en Caracas. Barquisimeto, Orángel Balsa en Caracas. Pavel Rodríguez desde Maracay, al igual que Onofre Zambrano. Está en sintonía con su hija, Camila Cabro. Ah, la hija de Alejandro, Daniela, que está ya escuchándonos y oviéndonos a través de Giros TV. Bueno, el viernes, el viernes tenemos acá, en la transmisión me apunta Alejandro. Estaremos acá el personal de Maracaibo, Daniela Jiménez, Rafael Pettit, José Pino. Alejandro Cabro va a estar desde remoto en comentarios. Y quien les habla, Walter Ocampo. Bueno, 32 para Gaita de los 45, para el equipo musical. Tenemos más información con Daniela. Adelante, Daniela. Otro de los resultados de la jornada de hoy en la Superliga Profesional de Baloncesto. En el medio tiempo, Broncos cae ante héroes de Falcón. 36 por 41 también. El juego también está bueno. Por allí nos informan nuestros usuarios de las redes sociales de Giros TV. 45 para Brillantes, 32 para Gaiteros del Zulia, que tiene que hacer ajustes ofensivos si quiere revertir esta situación en el segundo de la serie contra Brillantes en el PEBA. Importantísimo que aparezca Nathan Prydy con sus triples, como lo hizo el día de ayer. El día de ayer Nathan Prydy anotó 6 de los 10 intentos de triples y fue el máximo anotador con 27. Importante también que aparezca Jesús Sancudo Centeno con su liderazgo en la cancha para que pueda entonces Gaiteros del Zulia buscar el resultado a favor si quiere vencer, si quiere irse de 2-0 en la serie. Bueno, muchas gracias, Daniela Jiménez. Esto va a comenzar. El equipo de Gaiteros 32, Brillantes 45. Va a seguir con la narración Rafael Petit, pero va a estar en los comentarios ahora acompañando a Marcorello Gámez, nuestro amigo José Pino. Así que bueno, vamos a, de mi parte, ser hasta el próximo día viernes. Y aquí está Rafael Petit. Bueno, efectivamente, vamos para el comienzo del segundo tiempo. Acá en Maracaibo, 45 para Brillantes, 32 para Gaiteros en el derbi regional. El miércoles, doble cartelera a través de Iros TV, Toros de Aragua, Guaros de Lara, Panteras de Miranda, Cocodrilos de Caracas. Doble cartelera el próximo día miércoles a través de Iros TV. Y el viernes, acá en Maracaibo, Gaiteros recibiendo al conjunto de Trotamundos de Carabobo. Gaiteros salta al tabloncillo con Matthew Butler, con Carrinson Quintero, también Chuck Brackley, Nathan Ampridi y Nillingberg Escalona. Brillantes lo hace con Hallowell Smith, Marriaga, Reese, Fernando Fuenmayor. Comienza el segundo tiempo en Maracaibo, la maneja el conjunto de Gaiteros con Matthew Butler. Entregando para Escalona, marcado por Fuenmayor, al centro para el jugador, Danixson Quintero. Rota la esférica el conjunto de Gaiteros, Matthew Butler. El pase para Quintero, se levanta cortico, falla, la pelea finalmente la domina el conjunto de Gaiteros. Con Escalona la pierde ahora el conjunto de Gaiteros. Ataca brillante Rice, falló James Reese, intentaba clavarla. La maneja Gaiteros. Chuck Brackley con el triple se quedó corto. El balón en poder del conjunto de Brillantes con Jeremy Hallowell. Entregó mal Hallowell la corte del conjunto de Gaiteros. Imprecisiones en este inicio del tercer cuarto. El pase de pique bueno abajo para Escalona. Escalona falló el rebote para James Reese en el equipo de Brillantes. Ahora la maneja Yamal Smith. Le damos la bienvenida a José Pino. Es un placer Rafael Petito transmitir a través de Giron TV. Las incidencias de la Superliga Profesional de Baloncesto. En la cual es su segunda fecha, su segunda jornada y de qué manera consecutiva. Aquí en el Belisario Aponte. En el PEBA donde Gaiteros recibe por segundo día consecutivo a Brillantes. Con el resultado de 45 por 32. Unas imprecisiones para ambos quintetos en este inicio del tercer periodo. El equipo de Gaiteros tiene que mejorar lo que es la presión defensiva. Pero también tiene que concretar a nivel ofensivo para poder mantener de cerca y a raya brillantes. Y no pueda escaparse el equipo Púrpura. Mueve la corte del conjunto de Gaiteros. Matthew Butler, foul, indica Daniel Pacheco. Cuando cortaba esa pelota el conjunto de Gaiteros del Zulia. 8 con 47 restan de este tercer cuarto. Hay descuento de tiempo que solicita Gustavo García. Descuento de tiempo para el conjunto de Brillantes del Zulia. Aeros Logistics, empresa de logística en el envío de mercancía desde Miami a Venezuela. Venezuela por vía aérea y marítima. Precios especiales para mayoristas. Envíos marítimos entregados en 15 días. Envíos aéreos entregados en 5 días. Visita la triple W. Eroslogistics.com Síguenos en redes sociales. Eros Logistics. La falta es para llamar a Smith la segunda en la noche del día de hoy. Cortando esa transición ofensiva del equipo de Gaiteros del Zulia. Y por eso han pedido el tiempo muerto. Cuando van 45 para el equipo de Brillantes y 32 para el equipo de Gaiteros. Cuando ya en este tercero del periodo debe empezar ya el equipo Come Candela a poder carburar y conseguir los puntos necesarios para poder descontar en este compromiso. Y eso es la instancia. Acaba de entrar en cancha Jorge Rondón para darle un poco más de refrescamiento a ese quintento de Gaiteros del Zulia. Cuando está en la zona de tiro libre, Matthew Spiule para cobrar y falla. Ahí el primero de este jugador. Eso es algo importante que también tiene que manejar el equipo de Gaiteros del Zulia. La zona de tiro libre. Hoy han fallado muchos lanzamientos desde esa zona. Uno de dos para Matthew Butler. Llegando a cuatro en su casilla personal. 33 por 45. Hoy ha estado dominando todo el compromiso del equipo de Brillantes. Amaneja el conjunto de Brillantes. Hallowell se levanta en suspensión. Falla el rebote largo que quedó para Matthew Butler. Ataque al conjunto de Gaiteros. Butler por aquí y por allá. Buscando a quien habilitar. Marcado a distancia por Jamal Smith. El pase. Ahora en el poste largo para el conjunto de Gaiteros. Nathan Pridding. Rota la esférica. Ahora con Rondón. Rondón ataca al canasto. Bloqueado a medias arriba por Miguel Marriaga. La corte del conjunto de Brillantes. Jamal Smith en territorio ofensivo. Jamal. Aprovecha media la cortina de Marriaga. Al centro ahora para Hallowell. Se rebaloja Hallowell. Y finalmente la pierde el conjunto de Brillantes. Balón para Gaiteros. En esa jugada que tenía Jorge Rondón. Estuvo a punto de él mismo si hubiese tenido la decisión para ir hacia el aro. Pero a la final se decidió por habilitar a su compañero. Y ahí estuvo la duda de no poder concretar en esa ofensiva para Jorge Rondón. Necesitas un buen servicio de traslados privados. Contacta a Benetrans Tours. Tienen las mejores unidades que te brindan comodidad y responsabilidad. Síguelos en sus redes sociales para más información. Arroba a Benetrans Tours. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Nathan Pridding. Se levanta en suspensión. Se quedó corto Nathan Pridding. Balón que se fue por la última raya. Favorable conjunto de brillantes. Y sigue dominando la pizarra. 45 por 33. 7 con 40 restan de este tercer cuarto. La maneja James Reese. Para el conjunto de brillantes. Marcado por Matthew Butler. Ahora con Jamal Smith. Marcado por Nathan Pridding. Falta. Falta. De Jamal Smith. La segunda para Jamal Smith. Indica Daniel Pacheco. Hay cambios en Gaiteros del Zulia. La tercera indica la mesa técnica para Jamal. Sí. Eso es lo que busca ahora Gaiteros. Que Jamal Smith. Que es uno de los que ha estado más caliente. Es el máximo anotador del equipo de brillantes. Traten de sacarlo a nivel de falta. Para poder dar esa libertad al equipo de Gaiteros. Y buscar mantenerse en el partido. La maneja Butler. El pase para Brandon Siribundi. Ahora con Lenín López. Lenín en la esquina. Ahora para Rondón. Ataca el canato de Rondón. El pase para Brandon. Ahora con Lenín López. Restan 8 del control. Matthew Butler se levanta con el triple. Falla. La toca. La cachetea. La domina. Jorge Rondón. Ahora con Nathan Pridding. Falta. Falta sobre Nathan Pridding. La cuarta para Jamal Smith. Se encasilla. Jamal Smith. Pridding no ha estado hoy muy bien ofensivamente. Pero a nivel. Si no lo puede hacer. Con puntos como lo hizo ayer Nathan Pridding. Lo está haciendo hoy a nivel defensivo. Lo vimos en la primera mitad. Buscando balones. Recuperando rebotes. Y ahora sacando de ritmo a Jamal Smith. Y ya le ha sacado dos faltas. Una ofensiva y ahora esta defensiva. Matthew Butler. Matthew Butler ataca el canasto por Cristal Falla. Rebote para Brandon. Hay falta. Falta del equipo de Brillantes. y hay falta técnica. Falta se la está marcando a Jeremy Hallowell. En el equipo de Brillantes del Zulia. Por cierto, un saludo reportando a la sintonía César Suárez Jr., propietario del equipo de Brillantes del Zulia. Siguiendo las incidencias a través de Iros TV. César que también estuvo allá en Miami. Apoyando con la camiseta de Brillantes a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Posición de zona. La posición de zona para James Ries. Balón para Gaiteros que pierde por 10. 45 por 35 ante Brillantes. Y la va a colocar en movimiento Lenín López. Entregando para Matthew Mottler, marcado por Jesús Medina. Mottler ahora ante la marca de Miguel Marriaga. De nuevo ante la marcación de Medina. Se levanta en suspensión. Falla el rebote largo para Medina. La maneja al conjunto de Brillantes. Pase para Fernando Fuermayor. Ya en territorio ofensivo para el conjunto de Brillantes. Hacen el dos contra uno. Se la corta finalmente Rondón. La maneja Nathan Priddy. Ataque el conjunto de Gaiteros. Priddy. Se la tocaba a Medina. Le quedó para Matthew Mottler. Se levanta con el triple. ¡Oh, oh! Triple para Matthew Mottler. Algo a 7 en su casilla personal. 7 para Mottler. Ahora la maneja James Ries. Va a buscar la raya final. No vale foul. Es parte de Nathan Priddy. Indica Daniel Pacheco. También hoy presente en el Belisario Aponte. En primera fila. El Jabao. Gabriel Estaba. Y su hermano Carlos Estaba. Ayer parte del homenaje del equipo de Gaiteros. En sus 40 años. Para El Jabao. Gabriel Estaba. También en el Jabao. El equipo de Brillantes. A ver quién recibe. Se abre Robert Iriarte entregando para Jesús Medina. Marcado por Matthew Mottler. Medina. Pase de pique en el poste dardo para Iriarte. Iriarte con James Ries. Ries va a buscar la raya final. Se la cierra. Y termina el control de posesión. Buena marcación ahora de parte de Daniel López. Y de Brandon. Se virumbi porque le cerraron la raya final a James Ries. Y cuando militó. Ya se había consumido el control de posesión. Y destacar en esta jugada. La doble marcación que tuvo al final Nathan Priddy. Para cerrar y presionar. En ese punto importante. Jugar sin el balón. También es parte fundamental. Para que pueda mejorar un equipo. Y levantarse y remontar un partido. Rondón. Para el conjunto de Gaiteros. Que busca acercarse en el marcador. Nathan Priddy. Matthew. Mottler. Mottler restan cuatro del control. Ataca el canasto. Adentro para Matthew Mottler. Cuando restaban cuatro segundos del control de posesión. Diferencia de cinco. Gana Brillantes. Medina en el centro de la cancha. Ahora virita a El Oso César Silva. Silva entrenando para Medina. Restan siete del control. La corta Gaiteros. La cortó Rondón con Matthew Butler. Nathan Priddy. El triple. Cayó Priddy. La cachetea Medina. Le cae a James Ries. Ries. Pase de pique para Robert Iriarte. Se apoya en el cristal. Adentro para Robert Iriarte. Cuando restan cuatro con cuarenta y siete. Hay descuento de tiempo de Giros TV. Con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto. Daniela Jiménez. ¿Saben en cuántos días llega un envío de Miami a Venezuela con Giros Logistic? Pues en tan solo cuatro días hábiles. Contáctalos a través de sus redes sociales. Arroba Giros Logistic. O por su página web. www.giroslogistic.com La empresa de logística y el envío de mercancía. De tu confianza. Desde Miami a Venezuela. Por vía marítima. 5 minutos 15 segundos. Tuvo que pasar para en este tercer periodo. Para que Brillantes consiguiera sus dos primeros puntos en este tercer cuarto. La presión defensiva con que salió el equipo de Rubén Menjar. Para este periodo. Se cumplió en los primeros cinco minutos. Apenas. El descuento es de siete. Pero todavía. La defensa es la que está haciendo el trabajo. Ahora unir tanto la defensiva como la ofensiva. Es parte fundamental para poder acercarse un poco más. 4 con 47. Restan del tercer cuarto. Recuerden el miércoles. Doble cartelera a través de Iris TV. Toros de Aragua. Guarros de Lara. Panteras de Miranda. Cocodrilos de Caracas a través de Iris TV. Y el viernes regresamos a Maracaibo. Para el duelo entre Gaiteros contra Trotabundos. Matthew Butler entregando para Lenín. López. López ante la marca de Robert Iriarte. Media vuelta por Cristal. Falla el rebote peleado. A ver quién la tiene. El conjunto de brillantes. Con Silva. El oso entregando para Medina. Le da en territorio ofensivo. De nuevo entregando para Silva. El pase de pico en el poste largo. Para Robert Iriarte. Va a buscar la roya final. Se la cierra bien Lenín López. Iriarte resta con su control. Silva. Para Robert Iriarte. Se levanta a larga distancia. Adentro. Triple para Robert Iriarte. Toma ventaja de nuevo de 10 el equipo de brillantes. Centeno. Restan 3 con 58 del tercer cuarto. Lenín López. Se la tocaron a Lenín. La corta brillantes. James. Riz. Adentro. 7 puntos para Riz. Toma ventaja de 12 el conjunto de brillantes. Matthew Butler. Se levantó en suspensión. Falló. Rebote para James Riz. Y cayó mal allí Riz. Parece que se está tocando la rodilla derecha el jugador James Riz. Luego de tomar ese rebote José. Sí. El equipo de Gaiteros ahora cae en el juego de brillantes. La velocidad y la transición de correr cancha a cancha es lo que está haciendo brillantes. Y Gaiteros quiere hacer lo mismo. Pero Gaiteros no puede caer en ese juego si quiere mantener una ventaja y acortar esa distancia que tiene el equipo de brillantes de 12 puntos. Está jugándose al ritmo de brillantes y el equipo de Púrpura está consiguiendo lo que quiere y ha ampliado la ventaja. Luego de apenas mantener este cuarto a favor de Gaiteros del Zulia. 3 con 32 restan del tercer cuarto. Carlos Margarito Sedeño. Marcado por el zancudo centeno. Medina. Fue mayor. El oso Silva. Restan 10 del control para brillantes. Silva buscando a quien habilitar el pase de pique para Robert Iriarte. Siente falta por detrás de Jarrison Quintero. Ante el oso Silva. La primera para Jarrison Quintero en este compromiso. Diferencia de 12. Saca desde el fondo para brillantes del equipo Púrpura. Medina recibe la falta de Nathan Priddy. La segunda de Priddy en la noche del día de hoy. Ahí multiplicándose. Pero parece que el cansancio del juego de ayer le está afeitando un poco a Nathan Priddy en la noche del día de hoy. Es la segunda. Confirmado la falta para Priddy. Hoy sigue arriba con 3 con 15 el equipo de Gaiteros abajo por 12 ante brillantes del Zulia. A cobrar el tiro libre Jesús Medina para el conjunto de brillantes. El próximo encuentro de brillantes el sábado contra Trotamundos. Aquí en Maracaibo. Anota el primero Medina. Llegando a 8 ya tiene bandera roja. Tanto Gaiteros como Brillantes en colectivas. Ambos equipos. Al segundo tiro libre para Medina. Adentro los dos. 3 con 14. Butler en ofensiva. Butler se la tocó Robert Iriarte. La salvó Iriarte pero le quedó a Butler. Aprovecha Nathan Priddy y convierte 2. Ahora Priddy llegó a 7. Diferencia de 10. Se no anuncia Carlos Gastón en el equipo de Gaiteros. Cuando aquí las segundas oportunidades para Gaiteros tiene que aprovecharla. El día de ayer lideró ese departamento el equipo de Rubén Nengar y hoy no ha podido concretar. Se vio una primera mitad donde pudieron agarrar 2, 3 rebotes ofensivos pero a la final no pudieron concretar. Y este es uno de los puntos claves que tomó Gaiteros en la victoria del día de ayer y hoy en esta última jugada es factor importante para que ellos puedan regresar en el encuentro. 5-4-4-2. Gaiteros gana el equipo de Brillantes. Cuando reten 3-2. Y ahí están tratando de poner la bola en juego ahora sí para sacar Brillantes. Gaiteros con Brando, Sevirumbi, Janninson Quintero, el Sancudo Centeno, Gascon y Priddy en la cancha. Margarito, el Oso Silva, Fuenmayor, Medina y Hallowell por el equipo de Brillantes. La perdió pero con falta Jeremy Hallowell. Falta en ataque, falta ofensiva para el equipo de Brillantes. Balón para Gaiteros. Cuando restan 2-45 del tercer cuarto. Ayer estuvo todo el compromiso arriba en el marcador Gaiteros. Hoy ha sido brillante ese que ha quedado dominando la pizarra. Gascon, el pase de pique para Brandon Sevirumbi. Ante la marca de Mérida la saca para Carlos Gascon. Gascon con el Sancudo Centeno, restan 5 del control. Nathan Priddy, 2 segundos. Priddy, un pase de más. Y se consumió el control de posesión. Un pase de más de Nathan Priddy. Sí, ese tiro tenía que haberlo tomado Nathan Priddy. Porque ya había dejado dos y después dejó un tercero. Ahí él tenía que haber habilitado. Pero no se había percatado de que ya estaba consumiendo ese reloj de 24 segundos. Y la habilidad de su compañero. Pero ya el reloj se había consumido para Gaiteros del suyo. Y desde la banca le indicaban a Priddy lanzar. Pero ese pase extra. Terminó consumiendo el control de posesión. No se ve con mucha confianza hoy con Priddy en comparación al día de ayer. No quiere tomar muchos tiros abiertos. Prefiere asistir a sus compañeros Nathan Priddy en la noche de hoy. diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida. MDT2Tech, tu agencia 360. Arroba MDT2TechMD2Tech en sus redes sociales. Para construir tu estrategia digital. Todo lo que necesite tu empresa para impulsarla con ideas de contenido. Pues lo puedes hacer con MDT2Tech. 42 por 57. Ventaja importante ahora para el equipo de Brillantes. Cuando resta 1 con 57. Luego el triple de Medina. Fernando Fuenmayor entregando para Carlos Margarito Sedeño. Margarito ante la marca. 1 a 1 del equipo de Gaitero. Silva con el triple. Falla. Debote para Janninson Quintero. Entregando para Matthew Butler. Ataca Butler. El pase bueno abajo para Brandon Sevirumbi. El ganchito de derecha falla. Debote para Margarito. La maneja brillante. Resta 1 con 25 del tercer cuarto. Margarito ante la marca. En el equipo Zuleano le hacen el 2 contra 1. Ahora con Fuenmayor. El pase abajo comprometido para Medina. Resuelve el Oso Silva. Sus dos primeros puntos para el Oso Silva en la noche de hoy. 42 por 59. Aficiante ahora la marca de Silva sobre Matthew Butler pero con falta. 17 puntos de diferencia y de ventaja. Le saca brillantes del Zulia Gaiteros que juega de local hoy en el Pedro Elías Belisario Ponte. Recuerden el miércoles doble cartelera a través de Giros TV. Y Toros de Aragua, Guaros de Lara, Panteras de Miranda contra Cocodrilos de Caracas el próximo miércoles 7 de la noche hora de Venezuela. Y el viernes Gaiteros aquí en el Pedro Elías Belisario Ponte con Iros TV para recibir al campeón de la temporada pasada Trotamundos de Carabudo. A cobrar tiro libre Matthew Butler hoy. Tiene nueve puntos y falla el primer tiro libre. Complicándose Gaiteros en la zona de tiro libre. No lo ha concretado y eso es una parte importante para si quiere descontar en este compromiso. Uno de dos para Butler llegó a diez. Hoy ha sido clave también el porcentaje de los tiros libres en el equipo de Gaiteros. Medina con Robert Iriarte. Iriarte por aquí y por allá buscando a quien habilitar. La consigue a Margarito. Restan diez del control. Intenta cortar la primi. No puede. Medina con Margarito. Se levanta con el triple. Falla. Rebote largo para Jesús. Medina al centro con Margarito. Falla Margarito. La cachetea del equipo de Gaiteros pero le queda brillante. Juan Mayor. Este celoso Silva. La cambian para Carlos. Margarito Cedeño. Ante la marca de Quintero. Restan tres del control. Margarito con el triple. Falla. La pelota finalmente la domina. Brandon. Se virundi para el conjunto de Gaiteros. Ahora la cortaba pero pisó la línea. Fernando fue el mayor. Trece segundos. Restan del tercer cuarto. Cuenta y tres por cincuenta y nueve. Y la va a colocar en el saque lateral. Saque de costado para el equipo de Gaiteros del Zulia. Estuvo muy avisado ese pase de escalona. Ya sabía. Y se anticipó muy bien la defensa de brillantes. Mathew Bautler. De la marca de Iriarte. Ahora con Quintero. Se levanta en suspensión. Falla. A Mareja Medina. Marcado por Priddy. Falta de Nathan Priddy. Cuando restan apenas dos segundos. La falta de Nathan Priddy. Y la colectiva va a la zona de tiro libre. Es la tercera falta de Priddy. En la noche de hoy. Que no se ha visto muy bien. El físico le está pegando a Nathan Priddy. En este segundo compromiso de manera consecutiva. Luego va a anotar 27 puntos en la noche de ayer. A cobrar tiro libre Medina. En el equipo de brillantes. Hoy la historia en los tiros libres. También ha sido diferente. Ha estado en un buen porcentaje el equipo de brillantes. No así Gaiteros del Zulia. 13 puntos para Medina. Siendo el máximo anotador en la noche de hoy. Para Jesús Medina. Veniendo desde la banca. Llegó a 14 para Jesús Medina. Un segundo. Y termina el tercer cuarto en el Belisario Aponte. La pizarra favoreciendo el conjunto de brillantes. 61 por 43. Iris TV. Con la acción de la Superliga Profesional de Balocesto. Daniela Jiménez. En pantalla podrán observar nuestro código QR para que lo escaneen y puedan conectarse a todas nuestras plataformas desde nuestro código QR. Somos Heroes TV. Estamos en Fire TV, Roku, YouTube. También nos pueden descargar desde su Play Store, App Store y Apple Store. Estamos acá en el Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Marecaibo. Brillantes del Zulia vence a Gaiteros por pizarra de 61.43. Y nos vamos a un corte comercial. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos. De enamorarnos. De amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Endy Tutte. Tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad, como el de Benetrans Tours. ¡Folta de Benetrans Tours! ¡Folta de Benetrans Tours! ¡Folta de Benetrans Tours! Ventaja de 20 puntos Le acaba de sacar Brillantes del Zulia A Gaiteros En este partido Donde el equipo furrero No ha consolidado La ofensiva Ni en la pintura Ni en los tiros de tres Que pueden decir al respecto José Pino y Rafa Petit Bueno, el equipo de Brillantes Tuvo a Yamal Smith casi todo el tercer cuarto Al final en la banca Que fue uno de los más incisivos Uno de los que más ofensivamente aportó en la primera mitad Eso no lo aprovechó el equipo de Gaiteros del Zulia Y de esta manera El equipo de Brillantes Aprovecha de la mano de Jesús Medina Sacar la diferencia de puntos Siendo el máximo notador con 14 Y ahora arranca este cuarto periodo Con agresividad Atacando el aro con esa volcada de Holloway Para llegar a 10 puntos Priddy a la zona de tiro libre Convirtiendo uno Para llegar a 8 puntos Va a cobrar ahora el segundo tiro libre Nathan Priddy Quizá le esté pasando factura A Pino, Rafa A Priddy El esfuerzo físico Del partido de ayer ¿No? Porque este también ha sido un partido bastante físico Sí, se ha visto a nivel de correr la cancha Nathan Priddy Que convirtió los tres tiros libres Porque le convirtieron la falta en el perímetro A Nathan Priddy para llegar a 10 Bueno y sale a marcar desde la salida Presionando el conjunto de Gaiteros a Brillantes Para ir descontando Va a ser clave estos primeros minutos del último cuarto Para el equipo de Gaiteros Jamal Smith Entregando ahora para Fuenmayor Con el triple Se quedó corto Fuenmayor Balón para Gaiteros 46 por 63 9 minutos 5 segundos restan de este compromiso Butler en la esquina Entregando ahora para Brackley Rota la esférica El conjunto de Gaiteros Se levanta en suspensión Falla Y hay foul por detrás De Chuck Brackley Falta para el conjunto de Gaiteros La tercera de Brackley En la noche de hoy Ahí debajo del aro No pudo contener En ese jugador de Brillantes Sale a presionar Hombre a hombre Toda la cancha El equipo de Gaiteros James Reese Marriaga La perdió Marriaga Quintero también la perdió La perdió Marriaga Pero también La perdió Janinson Quintero Balón desde el fondo Para el equipo de Brillantes Nadie quería ese balón Nadie quería ese pase Ninguno Ni tanto Marriaga Como Quintero Pudieron tener el dominio Pérdida de balón Para Gaiteros Jamal Smith Sacando para Fernando Fue mayor Entregando para Jamal Smith Jamal que recordemos Tiene cuatro faltas personales Jamal La cambia ahora Para Margarito Solito con el triple Falla El rebote Para Matthew Butler Amaneja el equipo de Gaiteros Butler se levanta Butler se levanta con el triple Triple para Matthew Butler Triple para el equipo de Gaiteros 49 por 63 8 minutos 8 minutos Con 18 segundos Restan del compromiso Margarito Para Fue mayor Ataca el canasto Fue mayor Adentro Buen canasto Este es para Fernando Fue mayor Apenas cuatro puntos Para Fernando Fue mayor Matthew Butler Ya en ofensiva Marcado a distancia Por Jamal Smith Jack Brackley Atacó el canasto Brackley Adentro Para Jack Brackley Giros Logistic Tu empresa de logística En el envío De mercancía De Miami A Venezuela Síguelos A través de sus redes sociales Arroba Giros Logistic O por su página web www.giroslogistic.com Cuatro días Hábiles Tarda un envío Con Giros Logistic Los expertos En logística Desde Miami Hasta Venezuela Contáctalos Y disfruta De sus servicios Carlos Margarito Sedeño La va a colocar En movimiento Para Brillantes A ver quien recibe Se abre Jamal Smith Marcado por Matthew Butler Jamal Jamal por aquí Por allá Aprovecha la cortina De Miguel Marriaga Al centro Para Margarito El triple Adentro Triple Para Carlos Margarito Sedeño Se salió de la marca De asistencia ofensiva Para Jamal Smith Ataca Gaiteros Y dos puntos Para Nidenberg Escalona Los primeros dos puntos De Escalona 68 por 53 Gana Brillantes 7 minutos Estos cuatro segundos Restan el compromiso En la esquina James Reese Cayó el triple Matthew Butler Ahora la perdió Matthew Butler Muchas pérdidas De balón Sencillas Sin necesidad Para el equipo De Gaiteros De Gaiteros Cuando ya tienes Un déficit Tan alto Y caer En esos errores Te termina De sentenciar Un partido Y no puede caer El equipo De Neyjar Porque tiene El reloj En contra Y el resultado También Margarito Recibe Jamal Smith Para el equipo De Brillantes De concretarse Este resultado Habrá división De honores En el comienzo De la temporada En el derbi Regional El derbi Zuliano Entre Gaiteros Y Brillantes Repetimos De concretarse Esta victoria Parcial Para el equipo De Brillantes Sale Freedy Ingresar Terry Larrier En el equipo De Gaiteros Restan 6.48 Larrier Que tiene Cinco puntos Y le van a dar Descanso A Freedy Y creo que Regresará Más tarde O si acaso Al final del partido Porque se es Muy exhausto Nathan Freedy Recibe Jamal Smith Jamal Entregando Para Jesús Medina Medina Por aquí Por allá Entregando Para James Reese Reese Buscando ahora Quien habilitar Resta Un segundo Jamal Falló Jamal En el último Segundo Del control De posesión Parecía que El mismo Nathan Freedy Le pedí a Rubén Nenjar Que lo sentara Para descansar Por lo exhausto Que ha estado Se caldean Los ánimos Acá en el Pedro Elías Belisario Ponte Bueno Lo que hizo Quintero Aquí Se consumieron Los 24 segundos Pero el balón Tocó el tablero Y le quedó A Quintero Y Quintero Pensaba Que iba a sacar Y ahora Se llevó El balón Afuera Errores mentales Pagándose caro Ahora Fuenmayor Consigue dos más Para llegar a seis Y la ventaja Se aleja Para el equipo De Gaiteros Y cómodamente Gana brillante Fernando Fuenmayor Jugador joven De proyección Que ha sido llamado También a la selección Nacional En las convocatorias Del profesor Fernando Duro Bueno Va a ingresar De nuevo Nathan Freedy Aquí va a Echar el resto Ahora Rubén Nengar Ingresando A Nathan Freedy También al Sancudo Centeno Porque se le hace Tarde el equipo De Gaiteros Comienza también El reloj A jugar en contra Sale Bottler Ingresa El Sancudo Centeno 70 por 53 Cuando restan Seis minutos De compromiso Marriaga Jesús Medina Marcado por Quintero El paso En el poste largo Para Miguel Marriaga Miguel Buscando a Fuenmayor Comprometido el pase Finalmente Fuenmayor La domina Fuenmayor Caminó Caminó Fernando Fuenmayor Finalmente La entrada Del Sancudo Centeno Al partido Le puede dar Un toque de plus Y mejoría Al equipo de Gaiteros Pero todavía Brillantes Está haciendo su trabajo Está manteniendo Y consumiendo el balón Cuando hay un tiempo Pedido por el equipo De Rubén Nengar Escanea nuestro código QR Para que te actives Y te conectes A todas nuestras Plataformas Desde nuestro código QR Somos Heroes TV Puedes descargar la aplicación En tu Play Store App Store Apple TV Estamos en Roku En Fire TV En YouTube Y también en nuestra página web www.heroes-tv.com Llevándoles a ustedes Los partidos De local De Gaiteros del Zulia Pantera De Miranda Guaros De Lara En esta temporada 2023 De la Superliga Profesional De Valor De Valor De Valor Bueno Cuando el equipo De Brillantes Está ganando Cómodamente Este encuentro 70 por 53 Desde que comenzó Este encuentro Parecía que Se dice en el largo Deportivo Los partidos Hablan Y ya Brillantes En este arranque Con un 8-0 Parecía Y venía A decirlo Luego de Consumirse El resto De los cuartos El equipo De Gaiteros Trató de descontar Y trató De acercarse Pero la mejoría Del equipo Brillantes Del Zulia En lo que se resta Al final del tercer periodo Y el arranque Del cuarto periodo Ha mantenido Que esta distancia Se mantenga Diseñamos Tu jugada Diseñamos Tu partida MDT Tu tech Tu agencia 360 Necesitas construir Una estrategia digital Para tu empresa Contacta MDT Tu tech Tu agencia 360 A través De sus redes sociales MD2TS Jamal Smith La maneja Para Brillantes Nacen ahora El 2 contra 1 Jamal El pase de pique Para Fuenmayor Ahora con Medina Comprometido El pase para Medina La pierde Medina Balón para Gaiteros 53 por 70 5 con 15 Restando el último cuarto Nuestra próxima transmisión Desde Maracaibo El viernes Gaiteros Contra Trotamundo De Carabobo Antes recuerden El miércoles Doble cartelera Toros Guaros Panteras Cocodrilos A través de Eros TV Nathan Priddy La perdió Priddy Le cayó A Bradley Ahora con el Zancudo Centeno Chuck Bradley El triple Falló Bradley La tiene el conjunto De Gaiteros Rebote ofensivo Bradley Por Cristal Adentro Ahora Chuck Bradley Llegando a 10 puntos En su casilla personal Cuando hay descuento De tiempo De Eros TV En el Pedro Elías Melisaria Ponte Diferencia De 15 Para Brillantes Ante Gaiteros Efectivamente Gaiteros del Zulia Tiene que despertar A la ofensiva Y presionar Para provocar Las pérdidas Y pues Por supuesto Que Brillantes Pueda errar Esos tiros Y puedan achicar La ventaja Acá en el Peba 15 puntos De ventaja Tiene Brillantes Del Zulia Ahora mismo Cuando hay tiempo Muerto Si El equipo De Brillantes Ha mantenido Esta ventaja Ahora es de 15 Ahora la tiene difícil El equipo de Gaiteros Brillantes Lo que va a hacer Controlar el partido E ir poco a poco Consumiendo ese reloj Para conseguir Su primera victoria De la temporada En nuestra Superliga Profesional de Balonceto Y así buscar La división de honores En este arranque De temporada Ante Gaiteros del Zulia Que es uno de los rivales Directos En este grupo Recordemos que Ambos comparten Cancha Y este encuentro Es por segundo Día consecutivo Como Gaiteros del Zulia Como local Jamal Smith Lo va a colocar En movimiento Selea presionar De nuevo Hombre a hombre Toda la cancha Gaiteros Al conjunto de Brillantes Jamal Ya en ofensiva Le hacen el 2 contra 1 Entregando para James Riz Riz con Jamal Smith Jamal con James Riz Ahora Marriaga La intercepta Gaiteros Nathan Priddy Entregando ahora Para Terry Larrier Larrier en la esquina Con el Zancudo Se levanta con el triple Falla el Zancudo Rebote largo Para Jamal Smith En ofensiva Jamal Va a buscar La raya final La saca ahora Para James Riz Y efectivamente Riz al centro Ahora para Medina Medina con Fernando Fuenmayor Fuenmayor Por aquí Por allá Ahora la cambia En la esquina Para Jamal Este con James Riz 3 segundos El control Se levanta cortico Falla el rebote Para Chuck Brackley Y efectivamente Rafa Como decía Pino Ahora Brillantes Lo que buscará Es consumir El máximo de tiempo Posible Para mantenerse Con ventaja Y evitar que Gaiteros Del Zulia Tome el balón Y pues Busque esas jugadas Para achicar La pizarra Si señor Con esa diferencia El mejor aliado De Brillantes Es el tiempo Y el peor enemigo Del conjunto De Gaiteros 3 con 55 Resta del compromiso Jamal Smith Marcada distancia Por el centeno Le dio distancia Y capitalizó Con triple Triple para Jamal Smith Le dio la distancia El zancudo Centeno Ahora responde Brackley Adentro Triple para Chuck Brackley Llegó a 13 58 Por 73 El pase Comprometido Aquí Buscaban A Jamal Smith Por parte De Medina Avance Que pierde El conjunto De brillantes Balón Para Gaiteros Necesitas Necesitas Un buen servicio De traslado Privado Contacta Venetrans Tours Que tiene Las mejores Unidades Que te brindan Comodidad Y responsabilidad Síguelos En sus redes Sociales Para más Información Arroba Venetrans Tours Venetrans Tours Patrocina Este triple Que acaba de anotar Gaiteros Del Sur Con el triple De Terry Larriel Coloca la pizarra 61 por 73 por 12 Gana Brillantes Cuando restan 2 con 53 Fernando Fuenmayor La media vuelta Bloqueaba arriba De parte de Larriel Centeno Chuck Adentro Para Chuck Brackley Adentro Para Chuck Brackley Llegó a 15 Asistencia ofensiva Para el Sancudo Centeno Diferencia de 10 Se quita 10 puntos El conjunto De Gaiteros Lo que obliga El descuento De tiempo De Gustavo García El descuento De tiempo Que solicita El equipo De Brillantes Y los Logistics Tu empresa De logística En el envío De mercancía De Miami A Venezuela En tan solo 4 días Llega esa mercancía Que envías Desde Estados Unidos A tierra venezolana Sígalos Por sus redes sociales Arroba Giros Logistics O por su página web También pueden obtener Mayor información www.giroslogistics.com Un equipo de Gaiteros Que en las últimas Dos ofensivas Aparecieron los triples Apareció Chuck Bradley Que es el máximo Anotador del equipo De Gaiteros Con 15 puntos Para descontar Una ventaja Ahora están por 10 Un encuentro Donde todavía Queda juego Tres posiciones De balones Con tres triples Pueden meter a Gaiteros En el compromiso Y eso es lo que Ha estado buscando El equipo Furrero En las últimas Transiciones ofensivas El perímetro Fallaron en una Pero han convertido Dos Para así El equipo de Gaiteros Descontar esto a 10 Mientras que Brillante Va a seguir Manteniendo su tónica Pero ahora Tiene que ser Más cuidadoso Porque la presión Porque la presión El pressing Que va a presentar Gaiteros Para mantener A raya Esos 73 puntos De Brillante Vamos a ver Cómo viene En esta recta final Rafael Petit Dos con 42 Restando el compromiso Diferencia de 10 Gana Brillantes Medina El pase de pique Para Miguel Marriaga A Miguel Le hacen el dos contra uno Riz Al centro Para Jamal Smith Marcado por Priddy Smith con el triple Adentro Para Jamal Smith Llegó a 15 Jamal Y de nuevo La ventaja de 13 Para el equipo De Brillantes Y eso es lo que Tiene que hacer Gaiteros del Zulia Rafael Presionar Y evitar Estos tiros Que le den Mayor ventaja A Brillantes Ya son 13 puntos De diferencia Ahí falta Ahora que Indica Moisés Ávila Dos minutos Con nueve segundos Restando este compromiso En Maracaibo 76 por 63 Ayer 92 por 90 Hoy un marcador Más Ajustado A lo que vemos Habitualmente A nivel de FIBA A nivel de Superliga Profesional de Baloncesto Alrededor de los 70 80 puntos El promedio En nuestro circuito Falló El primero Chuck Brackley Hoy ha sido Factor para Gaiteros Los tiros libres Gaiteros que reaparece El viernes Contra Trotamundos A través de Heroes TV Nuestras diferentes Plataformas Va el segundo Tiro libre Para Chuck Brackley Van a restar Dos minutos Con nueve segundos Del compromiso Uno de dos Llegando a 16 puntos Silva Presiona El equipo de Gaiteros Desde la salida Jamal Smith Jamal El pase Para Medina Falla Medina Rebote de Medina Adentro para Jesús Medina Y tomó el rebote Ofensivo Jesús Medina 16 puntos Para Medina Nathan Priddy Falla Foul No hay más nada Foul sobre Nathan Priddy Uno con 47 Terrestra Del compromiso Bueno Medina Se tomó el juego Hoy en serio Viniendo desde la banca 16 puntos De él En ese aporte Para el equipo De Brillantes Haciendo su trabajo En esa segunda oportunidad Que consigue el equipo De Brillantes El día de ayer Fue al revés El equipo de Gaiteros Aprovechó las segundas Oportunidades Hoy es Brillantes Que está aprovechando Esa situación En ese renglón Y eso ha sido También determinante Para tener esta ventaja Que tiene el equipo De Brillantes 78 por 64 Último cuarto Que está por jugarse Entre Broncos Y Héroes de Falcón 85-73 Arriba Broncos Se fue arriba Broncos Que venía Abajo en la pizarra Hoy Haciendo su estreno El conjunto de Broncos Y de Héroes de Falcón Héroes Que comparte La división Occidental Con Gaiteros Brillantes Guaros Y el equipo De Héroes de Falcón Va de nuevo Nathan Priddy Adentro El segundo Para Nathan Priddy 12 puntos Para Priddy 1 con 45 Tiene que presionar Desde la salida Gaiteros Jamal Smith Jamal que le pone Pausa Le pide Calma A sus compañeros Silva Al centro Con Jamal Restan 6 del control Para Brillantes El pase de pique Ahora en la esquina Para Fernando Fuenmayor Triple de Fernando Fuenmayor Y pudiera ser Lapidario El triple Fuenmayor Llegando a 9 Restando 1 con 19 81 por 66 Ahora la perdió Gaiteros Porque pisó la línea El Sancudo Centeno Doble marcación Le hicieron al Sancudo Centeno En ese sector derecho Para mantenerle el pressing Y de esta manera Tener otra pérdida Para Gaiteros Y como lo decía Rafael Ese triple De Fernando Fuenmayor Puede Mantener Y sentenciar Este partido Cuando restan 1 con 17 Por jugar Jamal Smith Marcado Por el equipo De Gaiteros Miriam Benescalona Jesús Medina Con el oso Silva Silva Buscando En la esquina Ahora consiguen A Fernando Fuenmayor Entregó mal La pelota Fuenmayor La tiene Centeno Falta sobre El Sancudo Centeno Falta que favorece A Gaiteros Restan 56 segundos Esto va a ser Triunfo Para el equipo De brillantes Y habrá División De honores En el derbi Zuliano El derbi Regional 53 segundos Terry Larrier Con el triple Falló Larrier Rebote largo Para Fernando Fuenmayor 44 segundos Restan De compromiso Va a ser Triunfo Para brillantes Ante Gaiteros Jamal Smith Marcado Marcado por Nathan Priddy Jamal Ahora para Medina Gran encuentro Para Jesús Medina El Oso Silva Desde la esquina Triple para Silva El Oso El Oso con 5 puntos 20 segundos Último tiro 84 por 66 Y así comienza La temporada En Maracaibo Con el derbi Ya se van a dar La mano Rubén Neymar Y Gustavo García 5 segundos Esto va a ser Victoria Para el conjunto De brillantes 84 por 66 Destacando 16 puntos Desde la banca Para Jesús Medina 15 para Jamal Smith 10 para Jeremy Callowell Los mejores Anotadores Del conjunto De brillantes Vamos a tener En breve A Daniela Jiménez Desde el tabloncillo El análisis Final del juego De hoy En la voz De José Pino Bueno Un encuentro Que arrancó Con un parcial De 8-0 Jol de brillantes Ya ahí le estábamos Dando lectura A lo que podía ser Este compromiso Brillantes Salió con una actitud Muy diferente A mantener Un pressing A mantener Esa defensa Que el día de ayer Le estuvo a punto De robarle Una victoria En el juego Inaugurada Y la celebración De la temporada Gaitero En sus 40 años A medida que fue Pasando el partido Uno de los jugadores Clave Jamal Smith Se incendió En lo que fue La primera mitad De este compromiso Otro de los jugadores Clave Viniendo de la banca El día de ayer Ambos quintentos Tuvieron una banca Espectacular Y hoy El equipo De brillantes Destacó en ese fundamento Como lo fue Jesús Medina Que aportó 16 unidades Viniendo Desde la banca Jesús Medina Para conseguir Siendo uno de los jugadores Importantes Y el jugador Del partido En esta victoria De brillantes Cuando le vamos a dar El pase a Daniela Jiménez Con Jesús Medina Bueno en breve Tendremos el contacto Con Daniela Jiménez Que va a conversar Con Jesús Medina Hoy de gran actuación Para brillantes Adelante Daniela Uno Así es muchachos Aquí a mi lado Jesús Medina El jugador más valioso Del partido Que se fue con 16 puntos Para dividir Los honores Acá en el Pedro Elías Belisario Aponte Ante Gaiteros del Zulia Hoy brillantes Con una victoria Contundente Jesús Que nos puedes decir Bueno primero que nada Gracias por la entrevista Este Un día de hoy Que nos salieron las cosas Bastante bien Ajustamos los pequeños detalles Que ayer Gaiteros nos castigó Pero salimos mentalizados Y se vio el resultado Que gracias a Dios La victoria fue para nosotros ¿Cómo aprovecharon ustedes Esas pérdidas contundentes Y constantes De Gaiteros del Zulia Para poder Confirmar Y terminar Las jugadas finales Y sumar puntos cada vez Y la ventaja Que sacaron De hasta 20 Sí Eso fue un scouting Que el equipo técnico Hizo Anoche Hoy en la mañana Ajustamos los detalles Y como se vieron Tuvimos bastantes Cosas positivas Y ellos Tuvieron bastantes errores Que eso fue la Capitalización Que hicimos nosotros ¿Qué espera Brillantes del Zulia Para esta temporada 2023? ¿Qué se les ha dicho a ustedes? Porque En la temporada pasada Llegaron a instancias De playoff ¿Cuál es la expectativa Que tienen En esta temporada De la Superliga? Brillantes ahora Tiene una meta muy clara Que llega más allá De los playoff Que fue el papel Que hicimos el año pasado Y para eso Estamos trabajando Día a día Duro Todo Doble tanda Y ahí se van a ir Viendo resultados Tras que vayamos jugando Un mensaje final A la fanaticada Del baloncesto Zuliano Jesús Un saludo a toda esa fanaticada Del estado Zulia Que le va a brillantes Del Zulia Queremos que Vengan a apoyarnos A llenar el peba Jesús Medina Jugador más valioso Del partido de hoy Entre brillantes del Zulia Y Gaiteros del Zulia Desde el Pedro Elías Belisario Aponte División de honores Ayer ganó Gaiteros El partido inaugural Y hoy le tocó Al equipo De Gustavo García Irse con la victoria Aprovechando esas pérdidas Aprovechando esas imprecisiones Ofensivas y defensivas De los dirigidos por Rubén Nenjar Ahora le queda A Gaiteros Pues ajustar Esas imprecisiones Que tuvieron el día de hoy Para el próximo partido Que también será acá En el Pedro Elías Belisario Aponte El próximo viernes Pero vamos Con Rafael Y con José Pino Con los comentarios Finales Por acá me despido Daniela Jiménez A través de las pantallas De Hero Civil Muchas gracias Daniela Excelente entrevista Con el jugador del partido Jesús Medina Aportando 16 puntos De los 38 Que hizo Brillantes hoy De la banca Por los 16 Para el jugador Jesús Medina Así es que Brillantes Logra La primera victoria De la temporada Y divide honores Aquí en el Pedro Elías Belisario Aponte Antes Gaiteros del Zulia Así es que en este compromiso Termina El encuentro con 84 Con 66 Destacando Robert Iliarte Con 7 puntos Y Yamal Esmi Está importado Con 15 unidades Victoria para Brillantes En el segundo compromiso Y la próxima transmisión Y el próximo encuentro De Gaiteros Será ante Trotamuto El día viernes El debut del campeón El de Pedro Elías Belisario Aponte Y Gaiteros Un tercer compromiso De manera consecutiva En el Pedro Elías Belisario Aponte Bueno efectivamente Así que nos estamos Despidiendo Recuerden que el miércoles Doble cartelera A través de Iros TV Con el duelo Entre Panteras de Miranda Cocodrino de Caracas Toros de Aragua Teguaros de Lara En Maracaibo Regresaremos el próximo viernes Para el compromiso Entre Trotamundo De Carabobo Y Gaiteros del Zulia Walter Ocampo Daniela Jiménez José Pino Rafael Petit Se despiden Hasta la próxima Gracias Por su sintonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!